Bueno, sí, chavales, como veis en el título, si no gano en 3 minutos, hielo en la boca, ya está, ya está, Rafita, se te ha ido, se te ha ido de las manos Rafita, ¿qué te pasa? Vale, sí, chavales, como veis, hoy estamos en un nuevo reto, hoy estamos en Call of Duty Black Ops 3 Y sí, chavales, como veis, como habéis leído, si no gano en 3 minutos, tengo que meter un hielo en la boca Pero, vale, vale, tranquilo, tranquilo, voy a ganar la partida, no me va a pasar nada Voy a poner el cronómetro, voy a poner todo, así que, Rafita, relájate, vas a ganar la partida Me doy 3 minutos y no te va a pasar nada, y no te va a pasar nada, ¿no? Y no te va a pasar nada Además, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tienes que estar con el hielo en la boca? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Sí, un minuto, vale, un minuto con el hielo en la boca, me parece bien, me parece cuartito Pero, como no voy a estar con el... Vale, 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 Rafita, no te rayes, tío, no te rayes Vas a ganar la partida en 3 minutos, es fácil, así que, bueno, tengo solamente un intento Me voy a meter en juego de arma y vamos allá Vale, chavales, estoy en la partida más empezada del mundo, así que 3, 2, 1, ya Vale, imaginais que remonto esto, espérate, silencio a la gente Nada, ya en este tiempo ya he perdido, vale, venga, 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 chavales Ya sabéis, tengo 3 minutos, tío, 3 minutos y 150 que lleva Uno, tío, y 15 bajas que lleva uno, increíble Imaginais que remonto esto, madre mía, madre mía Madre mía, que me he quedado aquí porque me ha dado un acorazonado, lo digo en serio Vamos, no, vamos muerto Vale, 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 tiene que ser esta, tiene que ser esta No me quiero meter el hielo en la boca, de verdad Madre mía, madre mía Vale, vale, tenemos a uno, pero tenemos aquí por aquí también Muerto, perfecto Nada, me matan ya, vale, vale, no pasa nada 35 segundos, vale, vale, vamos bien, vamos bien de tiempo, tío, vamos bien Ya sabéis que solamente tengo 3 minutos, así que vamos allá Venga, venga, ahí están, tío No Muerto Tú también Por aquí viene uno Muerto también Vamos allá, vamos allá, vamos allá No Un minuto, un minuto, banda Va, va a dar un minuto Va a dar un minuto Muerto, vale, perfecto Vale, madre mía, me está saliendo ahora todo 3, 2, 1, no puedo perder más Más tiempo, más tiempo Madre mía, uno, ahí que Sí, sí, sí se está moviendo, sí está Vamos Madre mía, es que no sé ni hablar, eh Madre mía Vale, vale ¿Cuánto llevamos? Un minuto 19 Espérate que es el tiempo récord Es el tiempo mega récord Vale, matamos a ese Como de él, Franco Como de él, Franco Uno Uno Veintisiete Uno veintisiete Ahora viene lo más complicado, tío Oh, buenísima No, tío Esto es lo que me hace, me da ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto vamos? Uno cuarenta Vale, vale Tenemos tiempo, tenemos tiempo Rapita, relájate, relájate Lo vas a poder, vas a poder Vale, vale, vale Me relajo, tío No, 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 no Cuido que no ganan, tío Que no ganan No, si pierdo también Es lo mismo, ¿no? Vale, vale Si pierdo es lo mismo, si pierdo es lo mismo Vale, Rafita Piensa en ganar Vale, si está inactivo ¡No! ¡Oh, madre mía! Casi me he ganado Puño, puño, puño Como pierdo Madre mía, como pierdo Madre mía, como pierdo Tres ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! Dos minutos siete Increíble He batido el mega reto No me tomo el hielo O sí, Rafita Dos minutos doce Has ganado Has cumplido el reto Así que supuestamente No te tienes que tomar el hielo, ¿no? Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Es que ha sido una partida Súper épica Entrado y remontado Es que no me lo creo Estoy sudando incluso Así que bueno Lo de hielo Supuestamente he ganado No me lo tengo que tomar Pero bueno Madre mía Se me va a ir la cabeza Voy a pensar Voy a pensar Ahora vengo Ahora vengo Y sí Tras ganar la partida En un tiempo Increíble De verdad Nunca había ganado Una partida De jugo de alba Tan rápido Creo que he quedado Básicamente No sé Dos minutos y poco He ganado la partida Y ya sabéis Que si no la ganaba En tres minutos Evidentemente Si se pasaba de tres minutos Me tenía que tomar un hielo Al final de la partida Y como he ganado Pues no me lo tengo que tomar Pero como soy buena gente Y no sé Quiero probar a ver qué pasa Porque soy un brincao ¿No? Digo Voy a probarlo a ver qué pasa Me voy a meter un hielo en la boca Así, chavales Voy a estar con el hielo 30 segundos Porque ya que he ganado No voy a estar un minuto Como tenía pensado Así que voy a poner el hielo Voy a preparar todo Y madre mía De verdad, Rafi Vale, chavales Ya tengo aquí Mi super hielo Porque estáis viendo esto Es que ahora mismo Me puedo morir aquí Porque como me lo traje yo esto Es que me ahogo Me ahogo Lo digo en serio Así que bueno Voy a estar 30 segundos No sé cuánto tiempo voy a estar Porque una vez que me meta esto en la boca Y pues Básicamente Pues no sé si voy a poder hablar Pero bueno Ya que he ganado Y bueno He dicho que Lo voy a hacer igual el reto Voy a metérmelo 3, 2, 1 Uy, 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 uy Buah, buah, buah Buah, buah, buah Buah Buah, buah Y si, tal, espero que os haya gustado el vídeo Reto cumplido, bueno, reto cumplido Los dos retos cumplidos He ganado la partida en menos de 3 minutos Y me he tomado un hielo, bueno, no me lo he tragado Evidentemente, me lo he metido en la boca el hielo Y eso ha sido todo También tendréis en la descripción un vídeo que hice Del reto del hielo hace bastante tiempo Que, no sé, se me fue la olla ¿Cuánto tiempo hace? Tío, hace bastantes meses Que me metí hielo por aquí, por allá, bueno, que se me fue bastante la cabeza Así que listo todo, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que de vez en cuando hago vídeos así Un poco a lo loco, con hielos y con cosas así Random, y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo Like, gritos, dejad un like si os apetece Que suba más vídeos así, yo sé Haciendo locuras, y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!